¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es una cuestión ya fuertísimamente cultural, que es todos automovilistas, peatones, ciclistas, familias, poder adaptarnos a que San Isidro es aire libre, que San Isidro tiene todos estos circuitos que se disfrutan muchísimo y que en los días que son feriados, los días que son domingos, así como en este lugar, así como en el caso de lo que en este momento se está desarrollando paralelo a Unidad Nacional, en el boulevard de Unidad Nacional para ir desde la rotonda de Acasuso hasta poder llegar a la ciudad. Las Lomas, ir abriendo en cada uno de los lados circuitos que más o menos son de 5 kilómetros y que nos puedan vincular un lado con el otro. Me parece buenísimo que podamos darle prioridad y vayamos de a poquito educando a la gente y a todos nosotros, ir educándonos para ver que este medio de transporte está muy bueno, que nos lleva a todas partes, que nos hace hacer ejercicios. También es un medio de movilidad que nos acerca a todos lados y nos facilita muchísimo más la complicación del tránsito. Y el uso de la bici me parece una buena idea y que se cuide al ciclista me parece mejor todavía. Hay que animarse y salir, nada más. Esto es progreso, mantener nuestras condiciones de vida, nuestro estilo de vida y poder hacerlo cada vez más dirigido hacia la salud, hacia la salud en el sentido amplio, eso es progreso. Gracias. 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 Gracias.